Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el reto poder, ni tampoco puedo, casi para el verbo. Mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el reto poder, ni tampoco quiero, casi para el verbo. Mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre. Yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre. ¿Qué me da cariño? Si yo estoy en la ciudad, hay compas y amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. ¿Dónde está la vida? Yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad, mi vida es alegre, yo la sé gozar. mis amigos Compartir problemas que nunca voy a bajar Una chica buena que me tenga el libro y comparte a mis penas Casi para remedio Mi vida es alegre Yo no sé lo salvo La vida te haga lo que yo he pedido Por eso es mi amor mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Que lindas mujeres Que me dan cariño Si no es un dinero Que no vas a oídos Eso no me importa Yo sé conseguir el libro Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Un brazo por ella, solo en la camina, todo en la esquina, todo en la esquina, todo en el peligro, sufriré Mis amigos pasan y gritan cobarde, la grata ya te olvidó Pero no hago caso, si no la amo en mí, quiero que en la muerte enanque su amor Vamos a los de París, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué me atormentas con tanto dolor? Mi pecho le esconde, con hondos suspiros, a mí no me culpes tu mal corazón ¡Eso! ¡Eso! Un cariño para todos ustedes, muchas gracias a todos por venir, si no lo siguen, soy increíble la verdad El aplauso sea para todos ustedes A alguien le gusta que los aplaudan por favor, aplávenlos ¡Aplávenlos! Necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad Otra vez así, otra vez no, porque decís no, yo no tengo otra actividad Yo sé que ya tienes otra cara fuera de mí, me siento como por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser, uno de los dos, que entre comillas me está dando el corazón Porque no perdones cuando quiero hablar Y por quédetirno es cuando me quiero estar Dice ya nadie lo dices porque te paré No loensché de mí, ese amor entre tú y no, es que lo tengo por si acaso Él hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser único de ti Como el héroe tan solo de tu amor En mí no estás solo que mal acompañado Eres tan fácil que tengo el último tal Me traicionaste pero te has equivocado Como el pagador arregla pa' que te vas Entre de mí, tengo problemas puerto Y no quiero más, se te acabó Pero que en un día yo te digo tanto amor Ya no perdiste la regla pa' que te vas Entre de mí, tengo problemas puerto Y no quiero más, se te acabó Como el héroe tan solo de tu vida Yo te digo tanto amor Pero perdiste la regla pa' que te vas Al final de un día yo te digo tanto amor Yo no sería tan solo de tu amor Yo no sería tan solo de tu amor Yo no sería tan solo de tu amor También sería tan único de tu amor Yo no sería tan solo de tu amor Y no será tan solo la regla pa' que te vas Yo no sería tan solo de tu amor No sería tan solo de tu amor Yo no sería tan solo de tu amor Quiero menos una vez ¡Aquete más! 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 ¡Aquete más!